Estamos haciendo una reforma en todo lo que era recepción satelital. Esto obedece un poco a que los diferentes canales que recibimos por satélite en el tiempo han ido migrando, van pasando de un satélite a otro. Y la verdad que esto lo veníamos parchando, por llamarlo de alguna manera, solucionándolo rápido y sin hacer lo que ahora estamos haciendo, que es hacer un tablero general de recepción satelital para poder así, cuando haya este tipo de migraciones que son relativamente permanentes, se van pasando de un satélite a otro, por una cuestión de negocios. Por ahí le sale a los canales más baratos subir a otro satélite y nos avisan de que tal fecha cambian de satélite y nosotros tenemos que andar cableando, hacer toda la reforma del cableado satelital permanentemente. Entonces ahora de esta forma, con este tablero, que está un poco más accesible, no se alcanza a ver, pero toda la recepción satelital viene todavía, la estamos migrando a este tablero, viene por una zanja que hay debajo de estos equipos. Esto hace que cada vez que tenemos que hacer un movimiento, se torne realmente incómodo y bastante complicado para hacerlo en tiempo y prolijamente. Entonces la decisión fue acomodar el cabezal, que era una tarea que veníamos dejando, no de lado, pero bueno, íbamos haciendo otras cosas y ahora se decidió empezar por lo satelital y después vamos a seguir con el tema de fibra. Lo de la fibra va a ser una sola noche, no va a ser así cortes que son momentáneos, pero bueno, por ahí son incómodos para nuestros socios porque están viendo algún programa y se les corta 15 minutos, pero siempre es por la mañana. Tratamos de dejar todo repuesto al mediodía, cosa que arrancamos después al otro día, recién a las 7 de la mañana cuando entramos a hacer las tareas, por eso los cortes se producen por la mañana. Puede ocurrir que cuando detecten algún corte, lo que recomendamos, y ustedes están recomendados por el comunicado, que no toquen, no reinicien ningún equipo ni tampoco hagan resintonía, ni del set-up box digital ni del televisor, porque ¿qué va a pasar? Van a perder canales y después les va a faltar canales y no van a saber por qué. Entonces, lo ideal, no hay que tocar, o sea, vamos a hablar en el criollo, no toquen, dejen como está todo para que no haya ningún problema después más adelante.